El sábado salís con esta campera y la rompés, pero no tenés que tuitear, no tenés que hacer nada, es ponerte la campera. Sí, sí, capaz que la uso, capaz que la uso. Bueno, muy bien, ya que los tengo a todos listos, me gustaría bailar un poquito. A ver, perdón, venga, la capitana. Y me gustaría que la acompañe a alguno de los bailarines, a ver, vos, vení. No, un bailarín, un bailarín, un drama. Pará, ¿se animan a improvisar un poquito? ¿Me tirás una música e improvisan? Dale, me gusta, a ver, vamos. Pará, ¿qué haces? ¡Cómo me gusta, cómo me gusta el duelo de baile, espectacular! Un fuerte aplauso para los chicos. El gato, venga para acá. El gato, venga para acá. Elegí a alguien para que baile y yo elijo un bailarín. Elegí a alguien, dale, de los participantes. Muy bien, espectacular. Elegí a una mujer, yo la acompañaría por un hombre, permiso, Bianca. Por acá, por acá, por acá. ¿Cómo? No. Gato, no se aproveche de catch. Ahí viene. Me haces quedar mal, me haces quedar mal. Pará. ¿Cómo que no? No, 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 no. ¿Vamos a organizarnos? Yo quiero que Payo, que Bianca lo deje. ¿Cómo estás solo? ¿Pero no puedes bailar, Payo? Casi yo, un número, una chica. Pero dejalo, después te toca a vos, ¿entendés? Muy bien. ¿Viene Payo con la señorita a tu nombre? Antonella. Antonella. Las pistas de ustedes, vamos. A bailar. Pusica, eso. ¡Pusica, eso! Impresionante Payo, las vueltas que dio. A ver, una última. Oh, me gusta el baile. Me encanta que haya vuelto combate. ¡Epa! Se armó duelo. ¡Se armó duelo, eso me gusta! ¡Epa! ¡Córtame la música! ¡Para! ¡Stop! ¡Stop! Todos a la fila. Voy a invitar a alguien que la rompió. En un momento yo voy a decir algo. No sé si tienen la replay. Después si la pueden pasar. Que se dio vuelta, hizo como una cosa así. ¡Epa! Que volvió loco a todos. Y ahora sos el más grosso. Pará, me dieron otra idea. ¿Vieron otra idea? ¿Por dónde anda Tito? Tito, Tito, Tito. Porque yo a la que iba a invitar es a la señorita Paula Moedo, que la rompió. Y antes de que venga Tito, quiero que baile con usted, gato. Me gustaría que la rompa con usted acá en la pista. ¡Música, dale! ¿Hay música? ¿Hay música? ¡Eso! Para no uno de ustedes, ¿ahuién? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!